Teniendo como argumento lo sancionado el año 2012 por la Corte Suprema, quien literalmente obligó a reformular el proyecto original del Parque Eólico Chiloé, el Centro de Conservación y Estudios del Patrimonio Natural Secpán, se refirió a través del profesional Álvaro Montaña al fallo desfavorable de los recursos que en su momento vecinos y organizaciones del área donde pretende emplazarse la obra interpusieron en la Corte de Apelaciones, cuestionando la decisión adoptada en septiembre del año 2015 por la Comisión de Evolución Ambiental de la Región de los Lagos. A juicio del profesional, el rechazo de la Corte de Apelaciones no revierte los argumentos de quienes cuestionan el lugar dispuesto para el desarrollo del proyecto. Sí, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que es el tribunal regional donde apelamos con dos recursos de protección, rechazó nuestros recursos. Estos recursos ayer en cierta la vulneración de garantías constitucionales, por ejemplo, la igualdad ante la ley, que fue uno de los principios a los que nosotros apelamos. Y la Corte de Apelación el día 11 de marzo rechazó estos dos recursos de protección, por lo que ahora queda seguir apelando a próximas instancias. Esto quiere decir apelar a la Corte Suprema como máximo organismo de justicia en Chile. Hay que recordar que el año 2012, en marzo específicamente, la Corte Suprema de Chile revocó la resolución de calificación ambiental, o sea, la autorización del parqueólico. En forma complementaria con todo el profesional, están en desarrollo otras cuatro presentaciones ante el Tribunal Ambiental. El Consejo de Ministros de la Sustentabilidad tiene que evaluar esto, ya, estos cuatro recursos, y eso también constituye instancias que puede hacer que el proyecto se rechace. Así que todavía tenemos muchas estrategias, digamos, para detener definitivamente este proyecto, que no benefician nada, ni a Ancud, ni a Chiloé, ni menos al patrimonio cultural y natural de este sector de la Isla Grande de Chiloé. Conforme las acciones de apelación ante la Corte Suprema, además del pronunciamiento pendiente en el Tribunal Ambiental, la obra continúa por lo pronto en etapa de espera para la inversión, que si bien es cuestionada por un sector, es apoyada por otros considerando el impacto que ésta representaría en materia de obras y generación de empleo.